Y que pastores y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero Continuamos con la historia de Goku Y estamos después de vencer aquí a Zamas En el planeta de los Kaioshins del universo 10 Si, deberías Si, la verdad que Goku Tiene ese problema, ¿no? De ser demasiado confiado muchas veces Si Vaya carita, vaya carita de a Zamas, ¿eh? Chococo, Pills y Whis viajaron Eh, viajaron, no Vieron a Zamas y confirmaron que su ki era parecido al de Black Pero se marcharon sin poder demostrar que eran la misma persona De vuelta a la tierra Las Bulma y los demás están inmersos en la reparación de la máquina en el tiempo Cuando les llegan un mensaje del temible Zeno ¿Quién quiere que vayan a verlo? Chococo va con el Kaioshin y los demás Pero... Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya A Zangoku le sorprende que Bills esté preocupado Pero se une a Whis, Bills y el Kaioshin Poco después, Whis le cuenta a Zangoku que si un Kaioshin muere El instructor de ese universo, en este caso Bills, también morirá Bills se altera al oír lo que dice Whis, pero no hay tiempo para calvarlo Zangoku y Whis usan la habilidad del Kaioshin para ir al palacio Allí los recibe el gran sacerdote, que los lleva ante Zeno Mientras caminan, Whis confiesa que ni siquiera él podría hacer nada contra el gran sacerdote O sea, faltan los guardias, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A ver, sí Yo, sí Quiero mis amigos ¿Puedo? La voz de Zeno, ¿sabes? ¿Puedo ser un amigo? Bueno, pero... ¿Es solo eso y oírlo? ¿Puedo? ¿Puedes? No, 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 no. Este Gokú es como un amigo que se da a Zeno Sí. Adios Adios, adios, adios Zeno Como señal de una nueva amistad entre Zeno y Son Goku Zeno le regala un botón que Son Goku se lo tiene que pulsar para invocarlo De hecho es por un lado el botón para invocarlo Y el otro lado del botón es para Explatar a Goku en el palacio Ya tenemos aquí el Rosé Debido a la influencia de Son Goku, Goku Black evoluciona a Super Saiyan Rosé y se interpone en su camino Pese a que Vegetta ha transformado en Super Saiyan Blue tiene que ir a un dios Cae frente al Super Saiyan Rosé de Black Y ahora voy yo Vámonos Vale, vamos con el Blue, eh Cuidado, cuidado Tío, cuando engancha una de esas Quietecito, quietecito Quita, quita Uf Uf, cuidadito, cuidadito con esta Joder Venga, vamos Uf, no me deja, no me deja respirar, eh Me pongo guillotas del edificio Uf, del tirón Pero una Uf, me la comí Me comí el Kamehameha Rosé Vamos Joder Vale, he perdido la oportunidad de tirarme la ulti Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué había dejado de fijarlo? No lo sé Uf, no lo he dejado muy aturdido, eh Igual, igual lo esquiva, eh O se cubre A ver, a ver, a ver, a ver, eh A ver, a ver, dale, 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 dale Vale, vale, se lo come, se lo come, se lo come Uf, está casi muerto Lo tenemos casi, eh Golpe sin rencor No sé qué será eso, eh Lo vamos a hacer ahora que está cargando, eh Esto es un asalto, ¿verdad? Sí, es un asalto y he aprovechado que estaba cargando aquí Vale Ostras Pero Uf, pocas veces nos hemos enfrentado a dos rivales, eh Hola, Zamasu Vamos a atacarle, vamos a atacarle ya Podría haberle hecho otro combo, eh Estaba Zamasu bastante flojo, pero bueno, da igual Vamos a meterle ya el La super, volvemos a cargar y Repetimos combo Eh, decía, pocas veces nos hemos enfrentado a dos enemigos, eh En el mismo combate Por lo decir, ninguna No recuerdo yo ninguna Anterior a esta ¿Puedo activar el Kaioken? Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Puedo meter el Blue Kaioken? Uf, cuidadito, cuidadito Llego, ¿no? No jodas No jodas No jodas Sí, me lo voy a comer enterida, eh Uf, cuidado, eh Que me queda la vida Uf ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí que no sé dónde está Los he perdido Los he perdido Porque me he comido la ulti antes Misión completada ¿Cómo que misión completada? Ah, bueno Misión completada es de la pericia Pero he perdido el combate Uf Vale No sé No contaba yo Cuando tenía que enfrentarme a los dos La verdad Eh Vale Fuera 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 Porque me has cogido Los cuatro primeros segundos Y me has quitado una barra y pico Joder, ¿cómo empieza, tío? ¿Cómo empieza Black, eh? No, no, no Vamos a ver ¿Cómo empieza Black, eh? ¿Cómo empieza Black, eh? ¡Tranx! ¡Vegita! 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 Y por favor, no ¿That Quasto ¿Vegita la Quasto ¡Vegita! ¿¡No ¡Vegita! ¡Vegita! ¡No La ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es una historia con bastantes errores, esta de Zamas y Black Y bueno, luego el tema de Zenosama, bueno, están todos muertos menos Zenosama, que aparece al final de la saga ¿Y los ángeles? ¿Qué? ¿Qué es de los ángeles? ¿Los ángeles no regresan con... no regresan con... con el gran sacerdote? ¡Suscríbete al canal! Se refiere a Osaia, ¿no? Se refiere a Osaia, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí vamos a hacer la de cargar Ki y tranquilitos, ¿eh? Uf, liadito, liadito aquí ya está más, ¿eh? Está cargando Ki, está cargando Ki, hay que frenarlo que no queremos que active el Sparking Venga No es muy buen golpe este, el golpe sin rencor, no es muy buena técnica, pero... Vale para frenar eso Que no, que no, que no tengo que dejar que metas el Sparking, ¿eh? Pero es que... ¡Ah! Mierda, se ha cubierto ¿Vale? Esa no ha estado mal Puedo cambiar a Vegetta, parece Bueno, supongo que es Vegetta Hola Hola No, 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 ataco, ataco Está viniendo por mí, ¿eh? Se la come, se la come, se la come Estaba viniendo, ¿eh? Estaba viniendo a atacarme Tenía que atacar yo porque si no iba a meterme en la ulti él Y eso es problema Se la comes, se la comes de lleno, ¿eh? Imposible, imposible, tío Estaba viniendo de cara Estaba viniendo de cara, de frente Ha cambiado a Black Uh, esa no me lo esperaba Puedo activar el Kaioken Puedo activar el Kaioken Tú, déjate de... Déjate de... Tanto esquive, tanto... Venga, venga, venga Déjate, déjate ¿Me ha dado tiempo a hacerla? Sí, me ha dado tiempo a hacerla Pero le he hecho un poco por hacer, ¿eh? Por... Porque se me estaba acabando esto Esta puede ser que no golpe Es bastante probable que no golpe Ah, que encima me he pegado un ostión Uy Eh, tú Deja de aguantar tanta historia Déjate... ¿Por qué no estoy pudiendo golpearle? Ahora, venga, 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 venga Ahora sí Ahora sí Venga, estabas aguantando tu aquí, bolso Uf, no paramos de destruir edificios alrededor Va, 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 va ¿Vera cómo es el Black? ¿Vera cómo es enterida? Esta sí, esta sí Vale, pero esto de estar cambiando entre Black y Zamas Ha acabado aquí el combate Ah, vale Vale, no sé qué significa esto Bueno, supongo que hemos completado lo que tenemos que hacer Ya está Trunks con el aura este del Super Saiyan Rage Son Goku y los demás no son rivales para Goku, Black y Zamas Y todos acaban gravemente heridos Gracias a la ayuda de Trunks logran regresar en la máquina del tiempo ¿Cómo se puede acabar con estos dos? Son Goku y sus amigos se acaban encorralados Pero a Piccolo se le ocurre que quizá el Maestro Roshi pueda echarles una mano Después aprende la técnica de Onda de Contención Maligna El Mafuba ¿Por qué lo han llamado Onda de Contención Maligna? Es el Mafuba El Maestro Roshi le da una urna a Son Goku Que se marcha para reunirse con Trunks y los demás Inmediatamente después se encuentra con Goku Black y Zamas Que destruye la máquina del tiempo delante de él Bien hablado, Vegetta Y se lo habían dejado Ya, ya, estaba pensando lo mismo Bueno, pues al Leo Otra vez Eh, para más Basta, ¿no? Déjate, déjate, déjate de huir tanto Bueno, bueno, nada Pues ponte a huir, ponte a huir Ponte, ponte, ponte a hacer lo que te dé la gana Que yo voy a... Voy a calentarte Hola Tranquilito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que te he dado permiso para irte así Venga Dale Estamos repitiéndonos mucho con el Goku Blue Pero es que esto es lo que ocurre en Super En Super No le dan tiempo de desarrollo al Super Saiyan Dios Que rápidamente aparece ya el Blue Y... Y ya el Blue es... Pues un montón de salas con el Blue, la verdad Hasta el torneo de poder La única diferencia es que puedo activar el Kaioken Que ahora mismo no tengo poder para activar el Kaioken No, 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 no No me ha dado ni de coña Pero ¿qué rango tiene eso? Venga, Zamas Por listo Venga, Zamas Por listo Te vas a ir calentito ¡Vámonos! ¡Buf! Está casi muerto, ¿eh? ¡Ah! Que viene Black otra vez Sí, sí, estos dos Van juntitos Juntitos todo el rato, ¿eh? ¡Ah! Que Black ha activado el Sparking Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Uf! Este outfit Tío, está guapo Como el outfit se va rompiendo, ¿eh? Según si se te complica el combate o no Porque si el combate lo haces fácil Se te queda el... El traje intacto Vale, vale Esto es una opción potente A ver Vamos, 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 vamos ¿Dónde estás, Black? Hola, Black Y todavía no hemos llegado al... Al culmen de esta saga, ¿eh? Mira, a esta saga sí que le he dedicado bastante, ¿eh? No como al torneo de... De los universos ¿Qué está haciendo este? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¡Ah! Ah, vale Se van a fusionar Ah, qué guay Pero para allá Sí, 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 sí Se están fusionando para allá Vale, vale Entonces la ulti Yo con la ulti Ojo, ¿eh? No sé qué ocurre aquí, ¿eh? ¿Vamos a pelearnos aquí a... A ultis o cómo? Eh... Sí, 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 sí Triángulo, triángulo ¡Hostias! Ah, vale, vale, vale Ganado yo, ganado yo ¡Uf! Está lo duro esa, ¿eh? Hostia, se dan más fusión, ¿eh? Está guapo el se dan más fusión, ¿eh? Eh... Voy a esperarme, no voy a ir a lo loco, ¿eh? No, 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 no Vale, vale, vale Mierda, pero... ¿Por qué no lo ha lanzado? Nada, lo va a esquivar, ¿eh? Lo va a esquivar Lo va a esquivar seguro ¿Tengo que ganarle a este Zamas? ¿O bajarle la vida? ¿O aguantar tiempo? ¡Oh, se la come, eh? Vale, 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 vale Ha salido mejor de lo que pensaba Conectiva el Kaioken ¡Hostias! ¡Qué guapo! Está como carga Vale, está cargando, está cargando Ki Se la come, ¿eh? ¡Qué guapo con el Kaioken, eh! Mira, 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 mira Cómo cambia el aura del Ki, ¿eh? Bueno, está... Mira, mira, mira Es que se ve diferente, se ve diferente Ahora que está con el Kaioken, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? ¿Será más potente todavía? Debería, ¿no? ¡Uf! ¡Qué barbaridad, tú! Uy, 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 uy Estaba súper cabreado, ¿eh? El Zamas Fusion no debería estar tan cabreado De hecho, el Zamas Fusion es bastante superior a Goku y Vegeta Hasta que se fusiona ¡Ah! Espérate, espérate La angustiosa lucha de Son Goku y sus amigos llega a su fin Han derrotado a Zamas Vale, vale Que ha activado el final alterno ¡Hostias! No he contado aún eso, ¿eh? Pues es que le he pegado una buena paliza, ¿eh? Le he pegado una muy buena paliza, ¿eh? Con el Blue Kaioken Bulma se apresura el lugar donde esperan Exauto, Son Goku, Vegeta y Trunks Por fin lo han logrado Finalmente Trunks y sus amigos tendrán un futuro de paz ¡Hostias! Que he hecho el final alterno ¡Ja, ja, ja! Los tres prevalecen Tómalo Eh... Vale, vale, vale No, esto no es lo que tocaba Uy, uy De hecho es que estoy viendo que hay cositas, ¿eh? Hay otra isla que puedo ganar también, ¿eh? Antes de eso A ver, quiero irme al inicio El inicio es aquí, ¿no? Sí, sí El inicio de la saga es aquí Vale, desde el inicio de la saga hay Dos alternativos, ¿no? Está este Y luego este otro Que no, que no, que no Que esto no es No es lo que tenía que ocurrir Vale, eh... De hecho la saga tiene que seguir No hemos visto a Villito Vale, hay que verlo Pues... Vamos a hacer este a ver si lo ganamos Este final alterno Y... Y ya está Ganamos aquí Espero Y supongo que ya en el siguiente episodio Pues seguiremos con la historia original No tendré que vencer a... A Zamas y a... Y a Black Y... Y ya está Y seguiremos con Villito Y todo lo que ocurre con Trunks luego Que es el que los mata Vale, a ver Tengo que ganar, ¿eh? ¡Hostias! ¿Cómo empieza esto, no? ¿O empezó a animar a Zamas? Vale, tranquilito, ¿eh? Tranquilito Vale, vamos a cargar un poquito de aquí Lo tengo muy cerca Vale, se pone a cargar aquí él también Vale, perfecto No, no me ha dado tiempo de bloquear ¿Qué dices? Vamos, vamos, vamos Venga, va, va, va Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Hay que hacerlo rápido Porque además son dos, ¿eh? Zamas y luego Black Venga, va, va, va Hay que activar el Kaioken también Si es posible, ¿eh? A ver, tengo habilidad Tengo habilidad para activar el Kaioken Lo que pasa es que Kaioken no sé si se mantiene siempre activo Eso no lo sé, ¿eh? Vale, podemos ir cargando aquí Un poquito de aquí Mierda, me he equivocado, me he equivocado Quería, quería anularle Que me atacase y Y no ha salido bien eso Mierda, me he equivocado Bueno, me he equivocado Ya no sé si se la ha comido Y está en el suelo ahora mismo, ¿eh? Igual se come este también, ¿eh? Me he equivocado antes de ataque A ver Quería golpearle y no le he golpeado Sino que le he hecho la... El Kamehameha Uh, sí, 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 sí Sí que se lo come, ¿eh? Ha salido bien, ha salido bien Vale, pero más rápido, más rápido Ahora se ha tocado, ¿eh? Ahora se ha tocado y no me tiene en rango Deja de irte, deja de alejarte, deja de alejarte Vamos, 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 vamos Vale, perfecto Perfecto porque nos quedábamos sin tiempo Dale, 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 dale Vamos ¿No le he dado? ¿Se puede saber por qué no le he dado? No, 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 pregunta seria ¿Se puede saber por qué no le he dado? ¿Dónde me das a metido? Déjate, déjate de tonterías, tú Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Ah, tío! Por tonterías, por tonterías No he podido ganar esto ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!